Siervo por amor, sacerdote de la humanidad Avanzaba en el silencio, en el ánimo se esperaba Que la semilla desespacida, cayera sobre tierra perdida En mi estada tu corazón, con el trigo que ondea ya Ha madurado bajo el sol, se puede almacenar Confese toda tu vida, como María viene la cruz Serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad Confese toda tu vida, como María viene la cruz Serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad Confese toda tu vida, como María viene la cruz Serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!